Una satisfacción compartir junto con la Procuración General de la Provincia y el Poder Judicial de la Provincia este acontecimiento, no sólo por la calidad de la visita, por la calidad de la organización del seminario, por las personas que van a disertar, sino también porque realmente hoy la violencia de género, la violencia familiar son temas realmente preocupantes a uno como gobernante, como persona, como ciudadano, y creo que es uno de los temas con los cuales en Río Negro y en Argentina más tareas hay que hacer, más trabajo hay que hacer y fundamentalmente coordinar más entre las distintas agencias del Estado. Así que, la verdad que por un lado, con lo que significa el dolor de todo lo que es la violencia de género, la violencia familiar, pero también con la satisfacción de poder aportar a la capacitación, a la formación, a la sensibilización de un tema tan trascendente para la sociedad argentina hoy. Van a estar llegando referentes de todo el país respecto a esta problemática y le pregunto también, ¿qué lugar ocupa esta problemática en la agenda de Río Negro? Bueno, Río Negro fue una de las primeras leyes, una de las primeras provincias que sacó la ley de violencia familiar, fue una de las primeras provincias que adhirió a la ley nacional, es una de las primeras provincias que sancionó la ley del aborto no punible, es decir, es una provincia en este caso vanguardista, porque ha habido muchos legisladores, legisladoras, funcionarios e integrantes del Poder Judicial que han trabajado mucho durante muchos años, inclusive anteriores a nuestro gobierno, con lo cual tenemos la satisfacción de ser una provincia en este caso de vanguardia en lo que es la sensibilización del Estado, de las organizaciones no fundamentales y fundamentalmente en el sentido de no ocultar el tema y generar todos aquellos mecanismos necesarios para salir adelante.